Sir Gawain y el caballero verde Suscribite para más videos, ponedle like, compartí y comentá, así ayudás a que el canal crezca. Capítulo 1 De todos los reyes que gobernaron Britania, Arturo fue el más noble, según he oído decir. Quiero rememorar aquí cierta maravilla que algunos presenciaron. Pasaba este rey en camelos los días de navidad, entre festines y bailes, de los cuales participaban vasallos y los caballeros de la mesa redonda. De repente se oyó un ruido. Apenas hacía un instante el toque de trompeta se había cesado y se había servido el primer plato en la corte, cuando entró un caballero de aspecto impresionante. Los hombres se quedaron boquiabiertos de estupor ante el aspecto de su atuendo y semblante. Parecía un ser sobrenatural y terrible, cubierto todo de un verde resplandeciente. No vestía cota, ni yelmo, ni anuadura. Traía en una mano un ramo de acebo y en la otra un hache enorme y monstruosa. Muy alegre iba este desconocido ataviado de verde y preguntó dónde estaba el que manda en esa asamblea. Arturo le da la bienvenida a la reunión y lo invita a quedarse, pero el de verde le dice que no es su propósito de morarse en ese lugar, sino que lo que lo trae ahí es la fama de sus caballeros, pues decían que eran los más dignos y valientes del mundo. El caballero verde explica que no viene con motivos de lucha, porque de ser así hubiera venido armado. Dice que quiere realizar un juego de navidad. Reta a los caballeros a que alguien le dé un golpe, y entonces él les daría su hacha. Pero podría devolver el golpe en el plazo de un año y un día. Todos los que se encontraban en el salón enmudecieron. El caballero verde les dice, ¿dónde está ahora su arrogancia, sus proezas, sus victorias y valor de los que tanto se jactan? ¿Se encogen y tiemblan antes de haber sentido el golpe? El rey enrojeció de vergüenza. Arturo le dice que ninguno se siente amedrentado por sus palabras y que él mismo le dará un golpe. El caballero verde le da su hacha y Arturo se prepara para golpearlo, cuando Gawain dice que él quiere aceptar el desafío. Gawain dice que, si bien él es el más débil de todos los caballeros que allí se encontraban, si perdía su vida sería la menos lamentada. Gawain se dirigió al desconocido que aguardaba a pie firme sin muestra alguna de temor. Después del golpe, el otro tendría 12 meses para devolvérselo y Gawain jura por su honor ir a buscarlo donde se encuentra. Gawain le corta la cabeza al caballero con su hacha. El cuerpo decapitado del caballero toma su cabeza del suelo. Le dice al de la corte de Arturo que vaya a buscarlo a la capilla verde y que no dude que recibirá un golpe como ese. Si no lo hace, pasará por un cobarde. Capítulo 2 Pasado un año, pensó Gawain con pesar en el viaje que pronto habría de emprender. Permaneció hasta el Día de Todos los Santos con Arturo, quien ordenó para tal ocasión se celebrase un gran banquete en torno a la Mesa Redonda, en honor a Gawain. Todos creían que no sobreviviría y les causaba gran pesar. Gawain dice que, ¿qué otra cosa puede hacer el hombre más que afrontar su destino? Las cinco virtudes que practicaba este caballero eran la liberalidad y la bondad, luego la castidad y cortesía, que nunca se corrompieron en él, y como virtud más destacada, la piedad. Estas cinco perfecciones estaban más hondamente arraigadas en él que en hombre alguno. Espolió su corcel y emprendió veloz camino. Con quien se cruzaba, le preguntaba si sabía dónde se encontraba la Capilla Verde, pero nunca habían escuchado hablar de ella. Escaló a cantilados de regiones desconocidas, lejos de sus amigos y de toda compañía. En casi cada vado corriente cuyos aguas debía cruzar, se topaba con algún fiero y horrible enemigo con el que se veía obligado a luchar. Sostuvo luchas mortales con dragones y con lobos. Le pidió a Dios ayuda y guía. Tres veces había hecho sobre sí la señal del Salvador cuando divisó en el bosque un recinto rodeado por un foso y un hermoso castillo. Pidió permiso para hospedarse allí y el señor del castillo se lo permitió e incluso lo invitaron a comer. Junto al señor del castillo estaba su esposa. Para Gawain era la más hermosa de las mujeres, aventajando incluso a Ginebra. Junto a ella había otra de más edad, una anciana por la que todos manifestaban gran respeto. El señor del castillo le pidió que retrasara aún más su partida, pero Gawain le explica que debe ir a la Capilla Verde antes de Año Nuevo. Ya que solo le quedaban tres días y todavía no la encontraba. El señor le responde que la mañana de Año Nuevo le mostrará el camino a la Capilla Verde. Quedaba solo a dos millas de esa casa. Gawain se quedaría. El señor le dice que mañana, después de la misa, almuerce con su esposa a fin que su compañía la alegre. Hasta su regreso, ya que se levantaría temprano para ir a cazar. Le dice que aquello que consiga en el bosque será para Gawain y a cambio él le daría lo que obtenga en el castillo. Todos rieron, bebieron, bromearon y disfrutaron hasta que se despidieron para luego ir a descansar. Gawain meditó largamente acerca del extraño trato. Capítulo 3 Mientras el señor del castillo cazaba, su esposa se aparece en los aposentos de Sir Wayne, diciendo que lo amaba, mientras que él actúa a la defensiva, sin dejar por ello de conducirse con gentileza. Ella le dice que le parece que es el más noble de los caballeros y él le dice que ella ya eligió otro mejor que él. La dama dice que no puede creer que sea Gawain, el caballero le pregunta por qué, temiendo haber fallado en sus modales. Pero ella le dice que el galante Gawain no habría podido estar tanto tiempo con una dama sin haberle solicitado un beso como cumple a un caballero cortés con alguna discreta alusión. Se acercó a ella entonces, lo rodeó con sus brazos e inclinándose delicadamente lo besó. Y después Gawain almuerza con ella y la señora que le acompañaba. El señor del castillo vuelve habiendo cazado muchos venados, se los da a Gawain y les dice que le dé a él lo que obtuvo. Entonces Gawain lo besó. El señor le pregunta dónde había conseguido eso y Gawain dijo que eso no estaba en el acuerdo. Se echaron a raíz y con palabras alegres y de encomio se fueron a cenar, cambiando nuevas y numerosas cortesías. Acordaron cumplir por la mañana el mismo pacto acordado anteriormente. Pasara lo que pasara, intercambiarían sus trofeos, fuera lo que fuese aquello que ganaran. Y acordaron dicho pacto en presencia de toda la corte. La dama vuelve a su habitación la mañana siguiente. Le insistió la noble dama, probándolo, con el fin de seducirlo. Fuera lo que fuera lo que ella guardaba en el fondo. Pero él se defendió con tal firmeza que no reveló flaqueza alguna en su conducta, ni mal de ninguna clase, sino alegría. Rieron y charlaron largo rato, hasta que al final decidió a ella besarlo y despedirlo. El señor del castillo logra cazar un jabalí. Le cuenta al caballero sobre el gran tamaño del animal, su acometividad y furia durante su vida por el bosque. Nuevamente intercambiaron cuánto habían conseguido. Luego empezó gran alboroto de voces y alegría en torno al fuego encendido en el suelo. Y durante la cena y después se cantaron muchas y nobles canciones. Cánticos de Navidad y bailes nuevos. Y durante todo el tiempo estuvo Sir Gawain junto a la dama. Y ella le daba furtivas y halagadoras miradas. Que lo hizo sentirse asombrado y hasta molesto consigo mismo. Sir Gawain habla con el señor del castillo. Acordaron nuevamente el trato de las otras dos noches. Gawain ya quería partir para la capilla verde. Pero el señor del castillo le dice que se quede. Y le da su palabra de caballero que llegará a tiempo. También le dice que ha probado su honor dos veces. Y las dos lo ha encontrado fiel. La tercera es la vencida. Y que lo tenga presente para mañana. Gawain tenía una pesadilla sobre su enfrentamiento con el caballero verde. Hasta que llegó la dama quien lo besa. Gawain decide rechazarla una vez más. Para no agraviar al señor del castillo. La dama le pide que le dé algún objeto para recordarlo. Él le dice que no había traído nada de su castillo. Entonces ella quiere darle un anillo de oro. Y Gawain lo rechaza. Por ser de mucho valor. Después la dama le ofrece un cinturón verde con bordados dorados. Él inicialmente no quiere aceptarlo. Pero después ella le dice que quien lo tuviera no podría ser asesinado. El caballero pensando en el enfrentamiento que tendría en la capilla verde. Acepta el regalo. La dama le suplicó que no lo revelara jamás. Sino que guardara el secreto ante su señor. Él dijo entonces que así lo haría. Que nunca hombre alguno lo sabría. Ella lo besa nuevamente y se va. El señor del castillo caza a un zorro. Realizan el intercambio nuevamente. El señor le da a Gawain la piel del zorro. Y Gawain le da los tres besos que le dio la dama. Pero no le da la prenda que ella le había dado. Capítulo 4 Sir Gawain se va en año nuevo a la capilla verde. Se puso la cinta que la dama le había dado. Y partió montado en su caballo llamado Gringolet. El señor del castillo le advierte que nadie ha podido vencer al señor de la capilla verde. Y que si va a Gis de seguro morirá. Le dice que vaya por otro camino. Que se olvide de su promesa y él guardará el secreto. Y dirá que nunca lo vio huir de ningún caballero. Gawain le dice que si hiciera eso sería un caballero cobarde. Sin posibilidad de disculpa. Así que quiere ir a la capilla. Cualquiera que sea la suerte que le espere. Sigue las instrucciones del señor del castillo para llegar a la capilla verde. Y se encuentra con una vieja caverna. Quizás la grieta de algún antiguo peñasco. Gawain pregunta por el caballero verde. Una voz desde el monte dijo. Espera y enseguida tendrás lo que una vez te prometí. Descendió hasta la caverna. Le dice que es un hombre de palabra. Y ahora le toca corresponderle el mismo golpe que le dio hace un año. Gawain le dice que lo haga. Y no pondrá resistencia. Inclinó el cuello y adoptó una actitud impasible. Ya que no quería demostrar temor. El caballero verde levantó su hacha. Y estaba a punto de descargar el golpe. Cuando los hombros de Wayne se estremecieron. El caballero verde lo acusa de cobarde. Y Gawain le dice que una vez se ha inmutado. Pero no volverá a suceder. Y que descargue el golpe. El caballero verde levanta en alto el hacha. Wayne permanecía inmóvil. El otro la retira antes que lo llegue a herir. Gawain le dice que lo golpee ya. Y deje de entretenerse amenazando. Así el caballero verde se prepara para golpearlo una vez más. Levanta ágil el arma. Y la deja caer limpiamente con el filo hacia su cuello desnudo. No llega a producir sino una leve incisión. Tras cortar un poco de piel. Después Gawain da un brinco. Se pone su yelmo. Toma su espada. Y le dice que no se atreve a golpearlo ni una vez más. Que ya se terminó el trato. El caballero verde le dice que primero lo amenazó en broma. Porque fue leal en el pacto que hiciera. El otro mago de golpe. Le dice que fue por el día siguiente. Cuando también besó a su esposa. Y le devolvió a él los besos. Por esas dos pruebas fueron los golpes inofensivos. A leal se le paga con lealtad. Pero fue en la tercer prueba donde falló. Y por eso sufrió ese golpe. El cinto que llegaba ceñido era de él. La conducta de ella y sus besos habían sido preparados por él. Para probarlo. Le faltó lealtad. Aunque no lo hizo caer la astuta malicia ni el deseo de amor. Sino la pegó a su propia vida. Que sí es más disculpable. Gawain se arrepiente y admite su culpa. El otro caballero le dice que ha confesado. Y sufrido penitencia con su alma. Por lo cual queda absuelto. Le regala un ceñidor verde. Y lo invita a una fiesta en su castillo nuevamente. Un güey le dice que no asistirá. Pero acepta el ceñidor diciendo que lo mirará muchas veces para recordar su falta y culpa. Le pide que le diga su verdadero nombre. El caballero verde le dice que es Vertilag de Hat Desert. Y que lo tenía encantado y cambiado de color el poder de Morgana. Ella lo había enviado de esa forma a la corte del rey Arturo para ponerlos a prueba. Gawain vuelve con Arturo. Les muestra la cicatriz en su cuello y la cinta que llevaría en penitencia por su falta. Dice que un hombre puede ocultar su mancha, pero nunca podrá deshacerse de ella. El rey animó al caballero y al resto de la corte. Acordaron todos los señores y damas de la mesa redonda llevar una cinta verde en prueba de afecto por Gawain. Se acordó reconocer en ella el distintivo de la mesa redonda. Gracias por ver el video.